Y le quiero decir a usted con todo cariño y todo respeto que no es cierto, doctor Cancino, que el orden civil, como usted lo dijo en su debate, en su intervención, esté resquebrajado. No es cierto. No es cierto. Y si está resquebrajado ponga las denuncias y esperemos entonces que fallen y esperemos que usted también tenga, como lo ha hecho, la valentía de reconocer aquí. Y también le quiero decir, doctor Cancino, que la militarización sí se puede hacer y es constitucional. Y estamos al amparo constitucional. Y también le quiero decir, doctor Cancino, usted habló aquí en el debate de no estigmatizar. Y usted estigmatiza. Y lo digo de frente. Porque usted dice que el modelo delinque, no delinque el modelo de seguridad. Delinquen a algunos funcionarios, a algunos miembros de la fuerza pública. Pero no venga aquí a sembrar un manto de duda sobre toda la autoridad y sobre la policía nacional y sobre el ejército nacional. Esto no se lo permitimos aquí. Y tenemos que reconocer errores. Claro que sí. Y la policía los ha reconocido. Y los tiene que seguir reconociendo. Y yo aquí le exijo al general que esas investigaciones de miembros de la fuerza pública tienen que avanzar y tienen que dar resultados y tenemos que conocerlos. Se hablaba en las noticias de que los terroristas del ELN están sosteniendo que las guerras son necesarias. Entonces hay que mantener aquí una guerra y hay que matar a esta gente antes de firmar una paz que no se va a cumplir. Más o menos es así, ¿no? Es eso lo que está planteando el ELN, doctor Fernando Antonio García. El comandante del ELN dijo que ellos no son oiga bien esta afirmación no son de la idea de una paz total y que por el contrario las guerras son necesarias. Es lo que ha dicho Antonio García quien viene dando distintas declaraciones y quien va en contraria con este par de afirmaciones con lo que viene a plantear Gustavo Petro y su gente que está buscando la famosa paz total. Bueno, entonces eso es lo que dicen los del ELN entonces ¿para qué se reúnen con ellos? ¿Para hacer una paz parcial? Es decir, para que no maten por la mañana sino que maten por la tarde. No entiende uno. No entiende definitivamente. En el tiempo que estamos perdiendo como país por cuenta de no perseguir a la delincuencia que le ha dado patente de corzo a los criminales definitivamente para hacer lo que les viene en gana. Lo ocurrió, doctor Fernando, por ejemplo, en Bogotá este fin de semana donde en Bosa, Brasilia un grupo de terroristas encapuchados atacaron el CAIS el CAIS de esa localidad es realmente una vergüenza. Fueron dos CAIS los atacados el fin de semana. El segundo, de mayor gravedad, fue el atacado en Bosa, Brasilia después de que un grupo de personas inclusive partieron a las afueras agradeciendo a la policía aparecieron estos encapuchados. El sábado llegó hasta el CAIS en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá empezaron a enfrentar a la policía a lanzar bombas molotov a lanzar piedras contra el CAIS y esto es en medio de se produce, doctor Fernando, en medio de las declaraciones del gobierno Petro donde pretenden darle tratamiento a los criminales de primera línea que hoy están privados de la libertad tratamiento de azonada de delito político. Entonces, como son delitos políticos ellos deben estar por fuera de cualquier posibilidad de ser judicializados y, pues claro, si ya lo hicieron con ellos ¿por qué estos que están haciendo nuevamente ataques contra la fuerza pública no pueden quedar en el mismo programa? Es más, ¿para qué les van a capturar si a fin de cuentas los van a dejar en libertad? Lo grave de las declaraciones del gobierno Petro y de las ideas que tienen es que están dándole a todo vapor la idea de que puedan quedar todos en libertad. Yo no sé quién puede estar de acuerdo con eso. Si atacan a la fuerza pública que no está haciéndoles nada, que están cumpliendo con su deber en el CAI ¿por qué? ¿a razón de qué tienen que dejarlos en libertad? ¿sólo porque se denominan o se hacen llamar Primera Línea? Además, ¿quién confirma eso? Como si Primera Línea fuera un grupo político activo corroborado aceptado por el gobierno. De verdad que no sé a qué horas esto viene tomando estos bordes violentos. La gente de los barrios en el sur de Bogotá se quejaron por la escasa presencia de unidades del Escuadrón Móvil Antidisturbios Escuadrón que quedó a merced de los de Primera Línea que son los que están dictando cómo y cuáles son los cambios que debe llevar ese Escuadrón Móvil Antidisturbios.